A mí también me la intentaron colar. ¿Te suena el timo de la doble llamada? Atento a cómo funciona. Te llama tu supuesta operadora de telefonía actual para decirte que te van a incrementar el precio en tu factura de móvil de forma inminente. Además, se dirigen a ti por tu nombre y apellido, asegurando pertenecer a la compañía telefónica en cuestión, lo cual hace más difícil detectar que se trata de una estafa. Poco después, te llama la competencia para prometerte una mejora de las condiciones y hacerte una oferta más suculenta. Buscan aprovecharse de la indignación que genera una subida en la cuota para forzar un cambio de portabilidad y conseguir altas a toda costa. ¿Qué puedes hacer al respecto? Desconfiar de este tipo de llamadas, ya que las operadoras móviles nunca van a comunicarte una subida de cuota por teléfono. Deben hacerlo por escrito y como mínimo con un mes de antelación. Siempre que te hablen de cambios en las condiciones de tu tarifa, sospecha si te meten prisa, si te hablan de una subida inminente y si no te han avisado con la suficiente antelación. Y por último, cuelga el teléfono sin aportar ningún dato y contrasta con tu operadora móvil la veracidad de dicha llamada.